La Directiva Europea sobre Aire Limpio destinada a reducir la contaminación ha sido descartada por la Comisión Europea, al igual que otras 80 propuestas. El vicepresidente Timmermans ha presentado el programa de trabajo del Ejecutivo para 2015 en el Parlamento Europeo y ha explicado que los jefes de Estado y de Gobierno han vaciado de contenidos las propuestas de la Comisión. El Consejo ha diluido estas iniciativas que ya no están en línea con nuestros objetivos medioambientales, como tasar el carburante según el contenido energético y la emisión de CO2. Las nuevas medidas pretenden conectar mejor con todas las instituciones de la Unión Europea. Timmermans espera que eso sea una realidad pronto. El plan de trabajo para el año que viene se centra en el crecimiento, el empleo y la inversión, con nuevos proyectos que se ajustan a las orientaciones políticas del presidente Juncker. Queríamos limitar el número de iniciativas nuevas que vamos a poner en marcha. Antes, de media, se proponían 130 iniciativas nuevas por año y nosotros vamos a proponer 23 para 2015. Juncker ha destacado en la Eurocámara su plan de inversiones públicas y privadas por un importe de 315.000 millones de euros en los tres próximos años.